Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Ana Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a descubrir en profundidad todo sobre la crema de día de vitamina E de The Body Shop, vamos a analizar en profundidad todo su listado de ingredientes vamos a ver también todas las propiedades que vienen indicadas en su etiquetado para ver si realmente se corresponden con los activos que contiene justamente esta crema y haremos finalmente una valoración de la relación calidad precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirla y empezamos En The Body Shop podemos encontrar esta línea de vitamina E que tiene muchísima variedad de productos, tenemos tónicos, tenemos limpiadores, entre muchísimos otros y justamente vamos a analizar en este la crema de día, la que indica en su etiquetado que es apta para todo tipo de pieles también encontramos justamente en esta línea y también en cremas de día, también para pieles normales a mixtas, también para pieles muy secas y también tenemos la crema de noche, pero en este vídeo, en este vídeo nos vamos a centrar justamente en la crema que indica que es apta para todo tipo de pieles lo que nos encontramos en el etiquetado de esta crema es que nos indica que nos va a proporcionar unas 48 horas aproximadamente de hidratación que la formulación es una fórmula muy ligera, que no es una fórmula muy pesada, que justamente también es de rápida absorción y que está elaborada con ácido hialurónico y también con el aceite del extracto de la semilla de la frambuesa Al final el objetivo de esta crema justamente es aportarnos mucha hidratación, pero también estamos frente a una crema que es de una línea de vitamina E por lo tanto, y como ya sabemos, la vitamina E lo que nos hace es un poder antioxidante, combatir estos radicales libres así que veremos justamente donde se encuentra esta vitamina E en su listado de ingredientes que da nombre a esta línea y también donde se encuentra el ácido hialurónico y este extracto, este aceite del extracto justamente de las semillas de la frambuesa para ver un poquito realmente qué propiedades nos pueden proporcionar y ver en qué lugar se encuentra, para ver en qué proporción se encuentran con respecto al total de nuestra formulación Antes de pasar a conocer todo el listado de ingredientes, nos indica también el modo de uso y es que realmente lo único que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que aplicar como último paso en nuestra rutina como es una crema de día, lo tendríamos que aplicar en nuestra rutina de día teniendo nuestro rostro limpio, habiendo utilizado también nuestro tónico, nuestro serum y también nos indica además específicamente que evitemos el contorno de ojos y que utilicemos también el producto que es específicamente el contorno de ojos de esta línea para completar así toda nuestra rutina Dicho esto y sabiendo toda la información que acabamos de ver en la etiquetada nos vamos a ir a su listado de ingredientes para conocer ingrediente a ingrediente todos los activos que contiene y es que en total encontramos 28 ingredientes en su formulación que son bastantes y empezamos teniendo en primer lugar el agua y a continuación encontramos un emoliente y un aglutinante como ya sabemos los emolientes lo que hacen fundamentalmente es actuar como suavizante suavizando en este caso nuestra piel a continuación en el número 3 tendríamos la glicerina como ya sabemos la glicerina es un humectante hidratante que se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo en el número 4 tenemos otro humectante, otro hidratante que también actúa como solvete a continuación en el número 5 encontraríamos un alcohol graso, un alcohol bueno os dejo por aquí justamente el vídeo en el que hablo de los diferentes tipos de alcoholes que podemos encontrar en nuestros cosméticos y cómo identificarlos en el listado de ingredientes en este caso este alcohol graso lo que hace fundamentalmente es actuar como emoliente suavizando nuestra piel como emulsionante, como ya sabemos los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no mistibles como el agua y el aceite sean estables y también se carga de controlar la viscosidad de nuestra formulación a continuación en el número 6 y en el número 7 encontramos dos activos que tienen también función emoliente, suavizante de nuestra piel y también emulsionante como ya hemos comentado que las mezclas entre líquidos no mistibles sean estables además el segundo de ellos también actuaría como tensoactivo haciendo que la dispersión justamente de toda nuestra emulsión sea uniforme por toda nuestra piel a continuación en el número 8 y el número 9 encontraríamos más emolientes, suavizantes y a continuación de estos encontramos un conservador a continuación en el número 11 encontramos un emoliente, suavizante y también humectante, hidratante y a continuación de este es cuando encontramos el derivado de la vitamina E y es que justamente este producto, este cosmético no tiene vitamina E, no tiene tocoferol tiene un derivado de la vitamina E que también tiene acción antioxidante pero como estamos viendo este activo se encuentra ya de cara un poquito de la mitad hacia el final de nuestro listado de ingredientes no estando así en una gran proporción sí que tiene acción antioxidante pero no está en una gran proporción los cosméticos tenemos que tener en cuenta que en el etiquetado pueden resaltar pueden indicar cualquier activo que contengan aunque lo contengan en el último lugar mientras contengan este activo pueden resaltarlo en su etiquetado sin ningún tipo de problema y puede aludir a las propiedades del mismo es decir que si tuviéramos un cosmético que tuviera por ejemplo vitamina E en el último lugar de su listado de ingredientes pondríamos indicar que nuestra crema es una crema antioxidante a pesar de que esté en el último lugar y su proporción sea muy baja a continuación en el número 3 encontraríamos el carbómero el carbómero actúa como gelificante controlando la viscosidad de nuestra formulación y también es un estabilizador de la misma ya a continuación es cuando encontramos este aceite que era el extracto justamente de la frambuesa su principal función es también ser hidratante, humectante y también emoliente suavizando nuestra piel pero además es ideal para utilizar en pieles que sean sensibles y bien de aquí en adelante no me quiero detener en ingrediente a ingrediente tenemos conservantes, tenemos perfumantes, tenemos dos tintes sintéticos ya de cara al final pero sí que justamente quería hablar del ácido hialurónico, de la sal del ácido hialurónico que encontramos en el número 19 de esta formulación como ya sabemos en nuestros cosméticos se utiliza la sal del ácido hialurónico debido justamente a su tamaño molecular para que pueda penetrar bien así por las capas de nuestra piel y es que actúa fundamentalmente como un humectante hidratando nuestra piel es cierto que ya lo encontramos ya de cara también muy al final justamente de nuestra crema así que realmente el poder de hidratación no vendría dado justamente por este ácido hialurónico sino que vendría dado por todos estos ingredientes que hemos visto anteriormente que sí que tenían también función humectante como hemos visto y también emoliente suavizando y bien y así finalizaríamos de conocer todo el listado de ingredientes de esta crema realmente los activos que vienen resaltados en su etiquetado como el ácido hialurónico este extracto que teníamos también de frambuesa, este aceite, el extracto de la semilla de la frambuesa y también la propia vitamina E, hemos visto que no están realmente en una gran proporción esta crema nos indica que fundamentalmente es una crema hidratante y como hemos visto realmente sí que tiene varios activos justamente al principio estando en una gran proporción que tiene funciones tanto como emolientes suavizantes y también como humectantes hidratantes realmente aunque venga resaltado justamente su etiquetado estos tres elementos que hemos visto lo que va a hacer fundamentalmente que nos hidrate son estos primeros ingredientes que se encuentran en una gran proporción con respecto a los otros que aunque vengan resaltados en el etiquetado no están en una suficiente proporción como justamente para poder aprovechar el máximo todos los beneficios de sus propiedades dicho estoy viendo justamente también todos los elementos que tenemos sí que es cierto que es una fórmula que nos puede hidratar bien realmente 48 horas me parece que es algo muy generoso pero sí que nos puede hidratar bien nuestra piel y es cierto que tiene una formulación muy ligera no contiene justamente activos como puede ser una manteca, muchos aceites, etc. que realmente pueden aportarle esta pesadez a la crema es verdad que tiene una textura muy ligera es de fácil absorción pero que nos pueda conseguir una hidratación de 48 horas sería algo muy generoso sí que nos puede hidratar nuestra piel pero no tenía una hidratación tan intensa justamente para una piel muy seca o para pieles secas sí que necesitarían algo más de hidratación en cuanto a si se podría ajustar bien a todo tipo de pieles tenemos que tener en cuenta que aunque tenga una textura ligera para pieles grasas o mixtas puede que sí que quede algo pesada y que noten justamente algo de brillos en su piel realmente se adaptaría perfectamente para pieles normales que necesitan justamente esta hidratación y para pieles algo secas pero no muy secas y bien y por último vamos a conocer el precio para ver si realmente vale la pena haciendo una valoración de la relación calidad-precio y es que justamente esta crema cuesta 18 euros por 50 mililitros o 28 euros por 100 mililitros hacemos un poquito de esta oferta cuando tenemos una mayor cantidad pero realmente haciendo la valoración con 100 mililitros 28 euros por 100 mililitros realmente me parece que es una crema que tiene un precio algo elevado con respecto a las propiedades que realmente puede ofrecernos sí que es una crema hidratante pero los activos a resaltar como el ácido hialurónico, la vitamina E justamente este extracto de frambuesa se encuentran ya de cara al final las propiedades que vamos a obtener fundamentalmente eran de estos primeros ingredientes que sí que son emolientes, humectantes pero realmente estos activos que vienen destacados no se encuentran en una suficiente proporción para poder justamente obtener todos los beneficios de esto dicho esto sí que como crema hidratante podría conseguir una buena hidratación de nuestra piel es cierto que contiene justamente todos los ingredientes necesarios para conseguirlo pero sí que es cierto que podemos encontrar otras cremas que también tengan acción humectante hidratante también teniendo muchos de sus ingredientes que sean humectantes, emolientes, etc. que tiene un precio mucho más económico espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado esta crema de The Body Shop si os gustaría que analizara más productos de The Body Shop de otras marcas, de supermercados, etc. que hiciera también comparaciones dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para todos algo más personales inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!